The Americans, hey Mike, Serdan, Pablito, Bashman, Roosevelt y Andan, y yo, ah, recibo a chudo Yeah, yeah, esto hace tiempo, ah, 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 nah, yeah, me la ya, nah, nah, yo, eh, yo, eh, ya, ha, ha, recibo a chudo Fucking Batman con un serio plan, número uno somos number one, protegido por el cruel clan Pregunto qué es lo que piensan, sigo viviendo pa' controlar Yo nací para ganar, si me quiere bajar, me tiene que matar, nunca voy a parar, real, que verá, de verdad Recido en el gueto, de la calle tengo mi respeto, hasta el código se la meto, solo seré una de gestos Legalidad yo cuento, orden tiene su proceso, bendecido con el talento, puro suceso Enfrento, raqueteo rápido y lento, este puesto lo merezco, desde limón hasta puerto La nave vuela como viento, halo después del concierto, fácil mira, es cierto A esa güila le comento, salgo bien contento Solo una cosa tengo, ganas de lograrla, pues mi reggae lo defiendo Y capital caribe vibra difundiendo, de la cosa a costa es que está saliendo Soy mana real warrior, tengo el contacto, pero frente a solo contacto, solo money, esto es así Con el Shaco Kill Fucking Batman, con un serio plan, número uno, somos number one, protegidos por el cruel plan Pregunto que es lo que piensan, sigo viviendo pa' controlar Yo nací para ganar, si me quiere bajar, me tiene que matar, nunca voy a parar Yo nací para ganar, básicamente a sus cerebros, vengo a hacer pruebas de tamizaje Con un par de besos por cochar saliendo, me devasté Marca para mentes, pueblos en desorbitaje, estás en campo pesado y no pagaste el pedaje Es guerrero de un hombre, muestra pobreza mental La lámpara larga de un marica, varios puede matar Aquí se ve de todo, son los casos de la vida Es el protagonista y también el que se la tira Fucking Batman, con un serio plan, número uno, somos number one Protegidos por el cruel clan Pregunto que es lo que piensan, sigo viviendo pa' controlar Yo nací para ganar, si me quiere bajar, me tiene que matar, nunca voy a parar Will give it up, de verdad